El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson reafirmó el jueves que el esfuerzo diplomático es, ante todo, la solución del problema nuclear de la península coreana. En cooperación con otras naciones seguiremos empleando la presión diplomática y económica para convencer a Corea del Norte de que ponga fin a su programa ilegal de misiles nucleares y balísticos. Continuamos nuestros esfuerzos totales, trabajando con socios, trabajando con aliados para ejercer esa presión sobre el régimen de Corea del Norte. Junto con el secretario de Defensa norteamericano Jim Mattis y sus homólogos japoneses, Tillerson no dejó de sentenciar que Estados Unidos está preparado militarmente, aunque no es nuestro camino preferido, para responder con nuestros aliados si es necesario. El estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, dijo a principios de esta semana que no hay una solución militar para tratar con el programa de armas nucleares de la República Popular Democrática de Corea. En respuesta a las declaraciones de Bannon, el secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis, dijo que habrá fuertes consecuencias militares si la República Popular Democrática de Corea inicia las hostilidades. Con información de la oficina en Washington, DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.